Chas, chas, dale, dale, dale Sábado 22 de junio, Gran Santiago 2024 Desde Perú, llegan a Local Ritmos del Perú Si tomo, si bailo, es tu mi plata Si me divierto, ¿qué te importa? Chicas indomables ¿Por qué, por qué me enamoré? Un amor imposible Ederli Maya, el santiaguero por excelencia Yo quiero saber cómo estás Quiero saber con quién eres estás Si abandonaste, por el pobre Nos va a ignorar, te invito a un amor Si, este sábado 22 de junio En el Local Ritmos del Perú Vía Vigino, 38, pero Milano Junto a ellos Orquesta típica, Seleita Milano Con la animación de Jesús Balvin Y Chinito del Amor Artistas invitados Karen Rafael Naita Luz del Perú Luc Clarita Canto Aime Dulce Encantadora Mili del Perú Estrellita del Perú Melisa Gutiérrez Richard Orolla Yo soy guantarina Chica indomable De alma rebelde Ven a bailar toda la noche Nuestro Santiago Huanca En tu local Ritmos del Perú Auspicia Promotora de Espectáculos Benji Promotora RC Restaurante crocante Parece Producciones Gilcapoma Los esperamos No falte Información Al 38 87 36 95 33 38 98 85 67 71 NOOOOO NOOOOO NOOOOO